A voz en cuello al Señor le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, Tú me muestras el camino. Por la senda que transito algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, no tengo donde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A Ti, Señor, te pido ayuda. A Ti te digo, Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, para que alabe yo Tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío, por la bondad que me has mostrado. Salmos, capítulo 143 Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica. Por Tu fidelidad y Tu justicia, respóndeme. No lleves a juicio a Tu siervo, pues ante Ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas, como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas Tus proezas. Considero la obra de Tus manos. Hacia Ti extiendo las manos. Me haces falta, como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí Tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de Tu gran amor, porque en Ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Porque a Ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en Ti busco refugio. Enséñame a hacer Tu voluntad, porque Tú eres mi Dios. Que Tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por Tu nombre, Señor, dame vida. Por Tu justicia, sácame de este aprieto. Por Tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Dios, yo soy Tu siervo. Salmos, capítulo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿Qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro. Sus días son fugaces como una sombra. Abre Tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y ponlo en retirada. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca, dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de diez cuerdas te cantaré salmos. Tú das la victoria a los reyes. A tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Ponme a salvo. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca, dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Que nuestros hijos, en su juventud, carezcan como plantas frondosas. Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor.